Es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy, y los hombres la adoran. A Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy, y está claro por qué lo han hecho, es la favorita de muchos hombres. En los hombres, Toy Chica es considerada la única animatrónica que es muy sexy, y está claro, tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera. El rumor a que Toy Chica es el animatrónico que se utiliza en las ocasiones muy especiales.